Apúrate. Apúrate, eres lenta como la chingada, caray. Apúrate. Ahí vas, ahí vas. Ya cállate, viejo ojete. Un día te vas a confundir y te vas a comer la comida del gato. A lo mejor suena mejor que tu comida. ¿Alguna recarga para el celular? No, gracias. ¿Y a quién le va a llamar? ¿Y eso qué? Déjalo. ¿Para qué quieres medias? Las que tengo ya están todas rotas. No, eso no me lo voy a llevar. Ah, muy bien. ¿Boleto de estacionamiento? No. ¿Son 190, por favor? Aquí tienes. Gracias. Muchas gracias. Buen día. 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 Buen día.